Sofía Fernández. Bueno, vamos a hablar acerca de estos problemas que causan las pantallas frente a los niños, no solamente por el contenido que a veces consumen, sino también por los problemas que puede llegar a tener, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, con el lenguaje y con inclusive problemas oftalmológicos, es decir, con la visión. Por eso que desde la organización que investiga las infancias y sobre todo todo lo relacionado a los problemas que puede generar en esta temprana edad, lo que sugieren los investigadores es que justamente los niños pasen menos cantidad de horas posibles frente a las pantallas. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud, lo que han informado es que hay un promedio de que pasan más de tres horas los niños frente a una pantalla, lo cual es muy superior a lo recomendado y esto está ya trayendo consecuencias, no solamente en su aprendizaje del habla, sino también en las actividades, es como que les cuesta hacer actividades recreativas por sí solo fuera de las pantallas, como así también lo relacionado a la visión. Ya se han notado muchos casos de miopía. Qué encerrados nos encontramos los adultos en esto, los que tenemos responsabilidad sobre los niños, porque la verdad que es, todos sabemos los daños que causa a lo que se exponen los menores utilizando los celulares y sobre todo las redes sociales, pero... A veces es una situación que creo que lo supera al papá o a la mamá, ¿no? Pero no debería ser, Clarita, porque uno se pone a pensar qué pasaba antes. No, claro, yo opino porque no soy mamá y no lo he vivido, pero veo que sí, que muchas veces están quizás en restaurantes, en lugares, y para calmarlo al chico le dan, ¿no?, el YouTube, algún jueguito que está en el celu. Es también la más fácil para nosotros, ¿viste? Es decir, bueno, toma el celular y ya te sacaste... Claro, y en ese sentido hay muchas bromas que están generando autoestimas muy bajas en los chicos, porque se exponen a las redes sociales y hay bromas constantes, entonces, bueno, esto es la suma de eso, más las bromas pesadas que muchas veces se hacen en las redes que afectan su salud mental. Tenés todo un combo ahí que es muy complejo. Por un lado, las dificultades que le generan a los niños en sí, y por otro, a lo que se exponen los niños, porque aparte, si bien hoy hay aplicaciones que te permiten tener cierto control, las cosas se filtran, ¿viste? Y es muy difícil también en internet. Perdón, no entendí lo de las bromas, Sofi, ¿qué tipo de bromas? Son bromas en las redes sociales que justamente generan ansiedad, estrés, y además bajo autoestima en los chicos y está muy relacionado justamente a lo que ellos consumen. Entonces, es un combo bastante interesante a lo cual están expuestos, no solamente al contenido en sí mismo, sino también a esto de las pantallas. Bueno, Carlos Martínez es médico pediatra y le vamos a agradecer su presencia aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Escuchabas un poco de todo esto y por dónde empezar, ¿no? Porque tiene muchas dificultades que estén con el teléfono. Mirá, Sergio, la verdad que las pantallas forman parte de la tecnología, y la tecnología en sí no es ni buena ni mala, depende del uso que le damos nosotros. Podés usar la pantalla para fines educativos, que son sumamente positivos, sobre todo esto se ve muy reflejado en la pandemia, COVID-19. Claro, sí, es verdad. Usamos mucho lo que era Google Meet o Zoom, por ejemplo, para dar clases virtuales. Puedes darle un uso neutro, como ver una película, o lo que justamente es el tema que nos compete hoy día, que es el mal uso de las pantallas que está viendo en niños. Que creo yo que es lo que más prevalece. Es lo que más prevalece. Es una sensación que tengo, no tengo ninguna estadística que lo demuestre. Totalmente funcionará de los padres, porque eso nos ayudó muchísimo en la pandemia, nos dejaba tiempo para nuestras actividades, para trabajar home office. Entonces vos le dabas la pantalla al chico, el chico en cierta forma se aislaba del mundo, y vos podías seguir haciendo tus actividades. El tema es que esa no es la solución, porque hay ciertas recomendaciones, según la Sociedad Americana de Pediatría, la Canadiense de Pediatría, que un niño menor de dos años no puede estar expuesto a ningún minuto de pantalla. Ni siquiera nada. ¿Esto es por los ojitos del chico? Por un montón de razones. A esa edad, en realidad, Clarita, lo que sucede es que los niños están empezando a interactuar con el mundo. A esa edad empiezan a hablar, empiezan a sociabilizar, empiezan a caminar. Y si vos los atraes con una pantalla, todo eso se retrasa. Estamos viendo en el consultorio un gran problema de retraso en el lenguaje, en todo lo que es la parte psicomagurativa del niño. Es que entran, bueno, vos no sé si tenés niños. Tengo, tengo varios, tengo medizos. Y entran en un submundo, ¿viste? Es que los atrae totalmente. Claro. Lo que pasa alrededor, chau. Nos pasa a nosotros también. Lo que sucede, Sergio, es que la pantalla en sí libera una gran cantidad de dopamina, que es un neurotransmisor que está relacionado con el placer. Entonces vos cuando le das al chico la pantalla, se crea una gran cantidad de dopamina que cuando vos le querés sacar el teléfono o la tablet o lo que sea, se súper irritan y hacen el berrincho de la pataleta. Que eso es inevitable que lo vayan a hacer. El tema es estar preparado y ser responsables nosotros como adultos para asumir ese rol. O sea, no ceder en ese momento. No ceder. Y perdón, vos decías, en menos de dos años, nada. Nada. Y a partir de ahí... Excepto cuando quieran hablar con sus abuelos por videollamada. Claro. Y a partir de ahí, imagino que hay un límite, ¿no? Claro. Tampoco es... Límite de tiempo. Eso está establecido. Entre los dos y los seis años, una hora máximo. Por día. Por día. Entre todas las pantallas. Televisor, tablet, celo. Ah, entre todo. Entre todas las pantallas, una hora. Y contenido de buena calidad. Vos no le podés dar el YouTube al chico y que el YouTube... Te ha pasado que has ido al restaurante y a mi YouTube te dicen, mirar al bebé de nueve meses, cómo maneja él solo con la manito y elige los videos que él quiere ver. Eso no puede ser. Eso es pésimo. Hay cierto contenido de mejor calidad que otro. Podría dar ejemplo. ¿Y cuál es un contenido de buena calidad, por ejemplo? Lo que se sugiere que vean los chicos. Suponete. Entre los dos y los seis años, hay Pocoyo. Ok. Pequeño Einstein. ¿Por qué? Porque es educativo. Porque es educativo, tiene imágenes adecuadas para la edad. Ya, mirá. No es agresivo. Pocoyo me encanta. Es agresivo. Bueno. Pocoyo, dentro de los educativos, uno de los que se sugiere. Bien. Pequeño Einstein. Ok. Las pistas de Blue. Ah, mirá. Plaza Sésamo. Jorge Curioso. Ante la imposibilidad de evitarlo. YouTube nada, cero. Al menos andate a lo que le puede llegar a servir. Cero nada, porque vos los ponés y es más, YouTube tiene una opción de automático. Entonces vos ponés al bebé ahí y al bebé le van pasando videos permanentes. Eso te iba a preguntar, por el contrario, ¿qué no es educativo? ¿Qué no está bueno por ahí que los chicos con todo el día? Todo lo que tenga agresividad o contenido que no sea para la edad. Todo lo que sea, suponete. No, pero algo está YouTube Kids que medio que eso te lo aparta. Lo podés llegar a filtrar, pero hay ciertas cosas, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando salió el Momo? Sí, que aparecía como un bicho malo ahí camuflado. Se metió también en YouTube Kids. Entonces eso trajo problemas de pesadillas, mal sueño de los chicos. Y de los 6 a los 12 años, no más de dos horas. Y siempre acompañado. Bueno, mirá, estamos viendo algunas imágenes que tienen que ver con los niños frente a la pantalla y nosotros los adultos ahí un poco más relajados haciendo otras cosas. Y eso es justamente lo que hay que evitar, claramente, ¿no? Es que la responsabilidad es pasada. Porque sirve para que uno se deslinde de esa responsabilidad y listo. Y ahí entramos en un problemón. Exactamente. Porque después los chicos, tal como nos pasa a nosotros, se hacen un poco adictos a esto. Totalmente, por lo que te decía yo de la dopamina. Y ahí cuando viene el berrinche, cuando vos le sacás el teléfono y te dice papá me aburro. Aburrirse en la infancia es súper importante porque es lo que nos mantiene la imaginación y la invención. Entonces aburrirse forma parte de cuando nosotros jugábamos en el patio, buscábamos gusanitos. Claro, me pongo a hacer algo para no aburrirme. Claro, exacto, para no aburrirse. Y ahí es donde surgen los inventos, los juegos y demás. Y hay como unas premisas en pediatría que siempre seguimos que son como los cinco nunca. ¿Las pantallas nunca para comer? Nunca. Porque en realidad el segundo cerebro es el intestino, está conectado con el cerebro principal. ¿Cuántas veces he visto chicos, perdón, en el restaurante, los papás comiendo, conversando con los amigos y el nene comiendo, no sé, los nuggets? Bueno, vos ahí. Con la pantalla ahí. Bueno, eso clarita, el comer es toda una experiencia multisensorial. El gusto, el olfato, el tacto, la vista. Y vos con la pantalla anulás todo. Sí, total. Entonces desconectás los dos cerebros que hay. Sí, uno come por comer. Come por comer. Entonces no sabes si cuando estás satisfecho, si le gustó la comida, si no le gustó, entonces no lo conoces. Entonces es el primer nunca, nunca con las comidas. Almuerzo, cena, media tarde, nunca. El segundo nunca es nunca dos horas antes de irse a dormir. Porque la pantalla tiene una luz azul que impide la selección de la melatonina, que es la hormona del sueño. Incluso esto está recomendado para todos. Para todos. Para los adultos también te lo recomiendan. Lo que pasa es que empiezan por el adulto, por casa. Claro, claro. Así como vos nunca le das, ¿vos tenés chicos? Sí, tengo. Bueno, ¿vos le das helado todos los días a tus hijos? No. Bueno, ¿por qué? Porque sabés que le hace mal. Claro. Con la pantalla debería ser lo mismo. Lo que pasa es que la tecnología nos ha pasado por encima a nosotros. Venimos siempre atrás de la. Sí. Corriendo atrás y tratando de arreglar sobre la marcha. Ibas por el segundo, ¿no? Pero había más. ¿Dijiste que eran? Cinco. Cinco. El tercero. El tercero. Nunca cuando están en eventos sociales con los amigos. Claro. Nunca en un cumpleañito. Suponete en el pelotero jugando, uno saca el celu. Sí. Vienen todos a ver qué está haciendo. No, dejá lo que cuere. Se pierden de todo lo que está pasando. Exacto, alrededor. Cuatro. Cuatro. El otro. Nunca cuando están haciendo tareas o multitareas, jugando con plastilina, papel glacé, la tarea de la escuela. Nunca la tele de fondo. Eso también interrumpe la comunicación. Vos decís, tengo la tele de fondo, la tengo prendida, pero el niño no está viendo. En realidad sí, porque no está ni haciendo una cosa ni la otra. Es tal cual. Y la quinta. Y la última. La más importante creo yo que es tapar emociones. El niño está aburrido, está triste, está con miedo, está frustrado. Pantalla. No sirve, porque eso en realidad es como un boomerang. La emoción sigue estando. Lo que pasa es que después te vuelve. Si a él le fue mal en la escuela, vos le das el celu para que se calme. Cuando le sacás el celu, te hace el berrinche y encima después no solucionaste el problema, porque no lo calmaste vos y no le diste las herramientas emocionales que el niño necesita para autorregularse. Claro. Y a los padres, ¿qué les decís? Porque cómo resistir ese momento, viste, que te ponen carita de que te voy a decir, espérselo, doy cinco minutos. Hacerse cargo. Hacerse responsable. Mantener la calma. Explicarle. Mirá, supone que están jugando a un partidito de fútbol. Bueno, chicos, en diez minutos la tele se apaga. Ahora, aclararle, eso ayuda bastante para bajar la ansiedad que genera el momento, no sacarlo de golpe. Claro. Claro, no es ya está y apaga. Claro. Le voy anticipando. Porque ahí el berrinche es peor. Claro. Bajaste la dopamina a cero y ahí la pataleta que te hace es increíble. Y siempre firmeza. Yo sé, yo te entiendo, te vas a enojar, pero esto hay que hacerlo. Es hora de apagar la televisión. Claro. Con calma, con comprensión, pero firmeza. Claro, claro. Y lo otro que marcaba Sofía. Y ser el ejemplo. Y sí, claro. Yo no puedo estar con mis hijos. Mira, eso es clave. Comiendo, viendo el teléfono, no porque necesito contestar un mensaje del trabajo, no porque... Y el chico te está viendo porque es con el ejemplo. Tal cual. Los niños aprenden con el ejemplo. Esto que titulaba primero el Graf, lo de las bromas pesadas. Yo no termino de comprender si es un contenido que los chicos ven y que les puede resultar ofensivo o gente grande haciéndole bromas a los chicos. En realidad ahí ya pasás clarita a lo que es la edad de la adolescencia. Después de los 12 años perdés un poco el control. Porque ya a los 12 años, 13, ya se recomienda que tengan un teléfono. Por una cuestión de inseguridad. Empiezan a salir con los amigos, empiezan a irse a la casa. Y también social porque se quedan afuera de los grupos, de la interacción con los pares. Sí, exacto. Ahí las bromas vienen de todos lados. Viene el grooming, viene el ciberacoso, vienen de todo. Las bromas son esos retos de TikTok. Son como algunos muy peligrosos. Entonces esas bromas pesadas o empiezan el ciberbullying o empiezan a ponerle fotos de desnudo cuando el chico no estaba desnudo. Se genera todo un acoso y todo un ciberbullying que en el grupo social donde está inserto ese chico es sumamente perjudicial. Claro, claro. No, por eso las complicaciones y a lo que se ponen es a un montón de cosas negativas. Lo que pasa es que nosotros los adultos... Lo usamos como chupete electrónico y nos han hecho creer que ellos son seres... Mucho más inteligentes, que van mucho más avanzados y... Que son nativos virtuales. En realidad no son nativos virtuales, son nativos vinculares. Todas las personas son mamíferos. Por lo tanto, para desarrollarnos con salud y en plenitud necesitamos del vínculo con los cuidadores, los adultos, los padres, los hermanos. Jugar. No somos nativos virtuales. No, no, no. Eso es un concepto erróneo. ¿Qué conviene en cuanto al brillo que le pongo a la pantalla? Porque a veces siento que está como muy fuerte y súper invasivo. Bajarla al máximo. Pero no hago como mucha fuerza, por ahí yo digo, ay, tenía el brillo bajo. Mi opía vas a tener igual. Y estoy ahí como intentando leer y me doy cuenta que me faltaba un poquito más de brillo. Clarita, mi opía vas a tener igual. Para el 2050, la mitad de la población mundial va a tener mi opía. Guau, qué impresionante. O sea que ya se está hablando de un problema de salud pública. Sí, sí. Es que esto es un río. Es un río de sedentarismo, sumado que vos con la pantalla le pones la Coca-Cola, las papitas, no hacen deporte, obesidad, sobrepeso, miopía, ojos secos. Pero nos pasa a nosotros también. Yo, digamos, hace mucho hincapié en los pibes porque por ahí uno... ¿Cuánto tiempo pasas en pantalla de pantalón, Florio? Ay, yo no me animo ni a mirarla. Viste que el celu te dice. Ay, de manera innecesaria, te digo. Los reels de Instagram, ¿qué hacen? Liberan dopamina. Es instantáneo el placer que te genera. Cuando vos lo soltás, vos ya tenés las capacidades intelectuales para hacerlo, pero el chico no. Hace el berrinche, el berrinche lo va a hacer y dura 10 minutos. Y hay que tener un lugar en la casa, fuera, libre de pantalla. Cuando el chico hace el berrinche, se va a hacer el lugar de calma, que puede ser su habitación, su dormitorio, otro lado y calmarse. Explicar y hablarle. Y si nos ponemos más profundos, vos hablabas de problemas de miopía, de sedentarismo. La salud mental para mí se ve 100% atravesada con el mundo digital. Déficit de tensión. Nos creemos que todo lo que vemos en las redes es real. Aspiramos a un estereotipo de belleza, de modelo de vida, de perfección. Vos la foto que ves de los famosos, ¿cómo es? En una playa. Y perfecta. La vida soñada, claro. Nunca ves un problema en esa gente. Y eso no es real. Tal cual. No, es muy complejo, claramente. Sabes que pienso también que te van llevando, porque... ¿Qué no te exigen hoy que tengas... Bájate la aplicación. Todo. Bájate la aplicación. Bájate la aplicación. Y los que por ahí queremos estar un poco ajeno a eso, vos decís, no puedo estar ajeno. No es prohibir. No es prohibir. Es educar. Claro. Como nos educaron con el chocolate, con el helado, en la época nuestra, bueno, ahora es lo mismo. Es educar y saber cuál es el límite. De este punto hacia adelante es el exceso. ¿Faltan campañas de eso? No, no hay. No hay. Recién ahora. Por eso te decía recién que nos ha pasado la bala por encima. Claro. Esto empezó a pasar con la campaña de COVID-19, que arrasó con todo y lamentablemente la única herramienta que nos quedó fueron las pantallas. Claro. Obligadamente. Pero debería el Estado establecer una campaña de salud pública que diga, che, mirá que esto es un lío. Sin duda. Te están metiendo en un problema. Bueno, en Canadá, en Europa, en países industrializados, ya está pasando eso. Está sucediendo. Ojalá llegue pronto. Lo están buscando como un tema de salud pública, por lo que te digo, porque después terminan estos chicos con problemas oculares, problemas de sedentarismo, hipertensión arterial prematura, prediabetes y un montón de patologías que se podrían evitar. Totalmente. Y tienen dos horas al sol. Tiene que estar. Tiene que estar, sí o sí el chico. Por día. Por día. De hecho, los oculistas están diciendo que juega la play, pero que juega afuera, que juega el sol. Imagínate el extremo que han llegado. Claro. Para que le entre por lo menos la vitamina al cuerpo. Claro, la D y la A. Mirá que increíble. Algo que antes para nosotros era absolutamente natural. Y hablamos de los chicos, de los chicos, de los chicos, pero nosotros también. Claro, claro. Es que somos nosotros los responsables de que los chicos no lleguen al extremo. Sí, sí. Nosotros, ¿cuánta tele veíamos? Una hora. Una hora. Y nada más. Después el resto era andar a la calle. Andar a la calle a jugar. Así tiene que ser. Carlos, gracias por tu tiempo, por tu visita. Un placer haberte tenido con nosotros. Gracias.